Este jueves 22 de agosto la cadena de restaurantes CMR, Corporación Mexicana de Restaurantes, anunció la firma de un contrato para adquirir el 100% del capital de distribuidora de alimentos DASI. Esta compañía es propietaria de 140 establecimientos de la marca Sushito. ¿Quién es la compradora de esta nueva marca? Es CMR y su dueño es Joaquín Vargas Guajardo. Este empresario también es dueño de Grupo MBS Comunicaciones, quien tiene estaciones de radio. Y bueno, el anuncio se hizo a la Bolsa Mexicana de Valores este jueves por la tarde y se dijo que el cierre del contrato de compra-venta se encuentra sujeto todavía a condiciones de aprobaciones normales que se hacen en el mercado. A través de este acuerdo lo más importante es que CMR al segundo trimestre de 2019 tenía 140 unidades. Con las nuevas 140 unidades de Sushito llegará a 280, es decir, duplicará su capacidad aquí en México. CMR también dijo que integraría Novalimentos, que es una empresa que produce y comercializa productos orientales. Después de la negociación CMR dijo que podrá integrar con DASI las unidades de Sushito, pero también agregará la comercializadora Novalimentos, que cuenta con 10 centros de distribución y las marcas Ito, Alamar y Yukai. Esta comercializadora, para que ustedes tengan un poco de noción, distribuye a más de 400 centros comerciales, más de 2,000 restaurantes, hoteles y cafeterías, así como a los restaurantes de Sushito. Finalmente, ¿cómo surge CMR? Esta empresa fue constituida en 1989, pero su historia inició en 1965. Su fundador fue Joaquín Vargas Gómez. Este empresario es el que tenía una cafetería dentro de un pequeño avión, North Start DC-4, aquí en la Ciudad de México. Ahí empezó toda la historia de CMR y, bueno, ahora está adquiriendo esta marca que tiene 140 establecimientos en México. Por ahora, el éxito de Vargas Gómez parece persistir y el reto para la empresa que adquiere a Sushito es conservar el sabor, conservar a los clientes y, bueno, todo lo que se viene adelante tras una adquisición de este tamaño. Mi nombre es Miguel Payar, es periodista de negocios. Les agradezco que vean este video y que escuchen este podcast y que tengan muy buen día.